El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital Mexicana dio a conocer que servicios de emergencia atienden una volcadura en anillo periférico, a la altura de Viaducto Tlalpán, con dirección al oriente. En Zou, cuente a Roviel, DMX de Twitter, el órganismo del gobierno capitalino público. De Viaducto Tlalpán al oriente por volcadura, a su vez, el Servicio Médico de Urgencias en la Ciudad de México S.U.U.M.A. Voluntarios informó que elementos de emergencia se encuentran en el lugar donde se registró la volcadura de un camión de militares.